Este fin de semana va a haber actividades tanto en el anexo como acá en la sede central. En el anexo viene una clínica viernes y sábado, una clínica de hockey que la va a dar Pedro Lombi, que es un señor que anda por todo el mundo trabajando en este sistema, que es un ex león y en este momento es preparador de las leonas y de los leoncitos. Así que eso es el día viernes, no sé, a partir de las 9, 10 de la mañana y el sábado, donde va a venir gente de Chacabuco y jugadoras de la zona, digamos, como para perfeccionarse en el tema, bueno, distintas técnicas y tácticas de lo que es el hockey. Creemos que es importante porque es una persona que está en el primer nivel de lo que es el hockey en la República Argentina. Lógicamente, sumando conocimientos, sumando experiencia, no viene solo, viene con un equipo de profesionales, así que creemos que va a ser muy importante para todo aquel que practica hockey o el que quiere practicarlo, o inclusive para todos, para ir a vernos, ¿cierto? Porque cuando viene alguien de relevancia nacional e internacional a una ciudad, y en este caso la nuestra, creo que es importante también que se sepa. El sábado y domingo hay un torneo en la sala que se ha remodelado, creemos que está muy linda, por lo menos es lo que pensamos nosotros, acá en la sede, donde va, viene gente de Chacabuco, de la zona, de distintas provincias, diríamos que es, no te digo a nivel nacional, pero sí un torneo muy importante, donde va a venir el señor Pérez, que es campeón argentino, de Villar a tres bandas, y el señor Oliveto, que es el campeón anual en este momento de Villar en la Argentina. Por eso invitamos también a la gente que se acerque, que vea, que el esfuerzo de la comisión por renovar al club, se ha renovado toda lo que es la sala de Villar, y tenemos que reconocer el trabajo y el esfuerzo que ha puesto la subcomisión de Villar en esto, y también me había olvidado de reconocer el trabajo fuerte que ha hecho la subcomisión de hockey, que realmente está dando muy buen apoyo a la comisión directiva, que nosotros a veces no disponemos tanto del tiempo, ellos lo hacen, no porque dispongan más del tiempo que nosotros, sino porque realmente quieren al hockey, y están haciendo un esfuerzo todos los padres de la subcomisión, para que el hockey de los marinos siga sentado adelante y progresando día a día. Las habitaciones se han arreglado, se han pintado, tenemos cuatro piletas, bueno, falta pintar una, que ya en estos días la vamos a pintar y ya ponerla en funcionamiento, tenemos la colonia, tenemos lo que es pileta libre, tenemos, bueno, todas las actividades que ya hace años se vienen desarrollando en el club. Creemos que el tema de piletas de la colonia, venimos con hasta ahora un muy buen ritmo de gente que se está anotando para ella, así que aquel que quiera ir, bueno, creemos que va a haber cupo todavía, e invitamos también a los socios y a la comunidad que vayan a disfrutar de las comunidades del club, que para nosotros estamos convencidos de que cada vez estamos mejor y está más lindo.